Tus encantos Me abrazaron Mentiroso Bienestar Sin palabras Me llevaron A la estela A tu lugar No busco limpiar el dolor No llegué a escuchar su voz Manejar tus aguas Contemplar la vista Recorrer tus sendas Escalar Reconocerte Descubrir el cielo Divisar la noche Encontrar tu vista Lentamente Me imagino Que estoy vivo Y tengo paz No esperé Que se apague el sol No volveré a dar la estela Que me encandiló Mirando hacia alrededor Y no veo nadie Que entienda mi dolor La lluvia me hace quebrar Solo estoy buscando Una señal Me acerco y muestro el reloj Ya no quedan horas de pasión Me escondo en mis pensamientos Me encojo otra vez por miedo A veces me hace reír La tristeza que me hace sufrir No hay nadie que me comprenda La tristeza que me hace Todo es invisible Todo se percibe Se escribe en el viento Y es allá El más grandioso show De las estrellas Luces en la tierra Todo en tu sonrisa Interestela 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 Interestela